Me lo digo yo Eres mi delirio Eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Las noches tristes cuando tu me faltas Para consolarme busco tu aroma sobre mi almohada Son interminables las horas de verte Solo me libero cuando me llamas si quieres verme Eres mi delirio Eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera es mi delirio Eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera, siento por que tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño